En nuestro segmento de inmigración estaremos abordando el tema de la ley de cancelación de remoción o deportación comúnmente conocida como la ley de 10 años. Para explicarnos cómo funciona este beneficio migratorio, me acompaña la abogada de inmigración Mary Helen Berlanga. Mary Helen, gracias nuevamente por estar aquí. Explíquenos cómo funciona esta ley. Esta ley de cancelación de deportación es una ley muy importante y mucha gente no sabe de esta ley. Hay tres partes. Tiene que uno enseñar que es buena persona que nunca ha cometido crimen y que han vivido aquí 10 años sin salir mínimo y que alguien de su familia va a sufrir. Puede ser su mamá, su papá, su esposa, el esposo, un hijo, una hija y pueden ser residentes o ciudadanos. O sea, no tienen que ser ciudadanos, pueden ser residentes, pero se tiene que enseñar que van a sufrir. Ahora, para los 10 años, para comprobar los 10 años, no es nomás de decir, oh, yo he estado aquí 10 años. Tiene esa persona que tener documentos. Puede ser bill de luz, de agua, de celular, de que compró un mueble, de que tuvo algo en Walmart, en, ¿cómo se llama? En Pay, cada mes, algo. Algún lo que le estaría pagando, sí, cada mes, alguna factura. Puede ser acta de nacimiento, que se casó, cualquier cosa para documentar cada año que esté uno aquí. Y yo siempre les digo, hagan un libro, como los niños que están en la escuela, pon tu papel allí y cada año pon algo de cada año. Y si tienes dos cosas para cada año, mejor. Así ya estás preparado. Pero eso se vale solamente si en inmigración levanta a la persona, lo pone en la cárcel y luego el juez quiere deportar a la persona y dice, cancelación de deportación, porque esta persona tiene 10 años o más de estar aquí, tiene su familia que va a sufrir y son buenas personas, no han tenido problemas con la ley. Que es lo de buen carácter. Pueden demostrar que tiene buen carácter. Entonces el juez dice, ok, pon esta aplicación para tal fecha y ya salemos de esa corte donde tiene la persona en la cárcel y ya entramos en otra corte donde los jueces nomás están escuchando, a ver, ¿qué es lo que vas a presentar? Ok, lo quiero para tal fecha, quiero todos los documentos, ya nos ponen las fechas y tenemos que ir a la corte hasta que se resuelve. ¿Y cuánto tiempo normalmente toma un caso como estos? Es cuando lo levanta uno en inmigración, verdad, so ya estando levantado y cuando uno ya vaya a la corte y diga, esto es lo que vamos a hacer, ponen un van, sale la persona, eso es rápido. Ok. Y luego ya lo que falta para ir a corte, te pueden dar dos o tres citas, se pueden tardar seis meses o nueve meses, pero el día que ya digan esta fecha vamos a escuchar tu causa, es cuando se puede pelear todos esos puntos y al ganar como al año ya te dan la residencia permanente. Ok. Bueno, gracias Mary Helen por estar aquí nuevamente y bueno, como lo estábamos mencionando, si usted tiene alguna pregunta o duda de inmigración, lo que puede hacer es comunicarse con nosotros por correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla.